Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Frit Cocktail 2 amigos y pues vamos a darle de 45 pesitos la tirada empezamos con 900 y a ver si nos llegara a soltar amigos ya saben los juegos gratis en esta máquina o puede llegar también a soltar el bonus ir a 100 pesitos vamos a ver si se deja nada no se puso de modito como para poder doblar esperemos que ahorita una que otra amigos si se llegue a dejar y pues con eso tratar de llevarnos un buen premio y ahí está amigos si salieron los dos bonus había visto nada más dos pero salió este de acá esperemos que si suelte algo perita doble muy bien 900 pesos pues con esos 900 pesos amigos prácticamente recuperamos lo que le echamos así que al parecer si va a estar cree que si va a estar soltando más premios pero no solamente eso pero bueno vamos a darle amigos vamos a intentar sacar los juegos gratis ocupamos que nos salgan por lo menos 3 para que nos suelte 10 juegos gratis y pues de ahí se pueden ir haciendo todavía más o incluso te puede llegar a soltar también el bonus a ver un 3 vamos vamos a regalar vamos a regalar amigos claro que sí mira salieron 2 65 a ver ahí nada esa si me la puso muy alta pues bueno vamos a esperar ir a 175 1 8 a ver si ahorita me llegara a soltar esos juegos gratis amigos hasta tenemos nuevamente el bonus segunda vez que sale hace ratito soltó 900 vamos a ver ahorita a ver si suelta algo sandía doble muy bien 180 pesitos manzanita lo malo que no salió ahí hubiera estado bueno amigos esa te la pago por 50 y ese te lo paga por 100 pero pues también para que salga ese si está complicado un limoncito muy bien 225 sale que siga soltando los premios amigos que empiece a soltar una sandía pues ya van casi 500 pesitos más eh amigos ya se salió amigos 495 nos alcanzó a soltar pero los juegos gratis hasta ahorita no han salido vamos a seguirle dando amigos a ver si me los quiere soltar ahí está otra vez el bonus amigos van tres veces que me sale el bonus en las dos primeras me ha dado premios vamos a ver si en esta también me suelta algo ahí está ya empezó a soltar amigos 225 ahí para empezar con el limón sale que siga soltando amigos que siga soltando una sandía ahí está ya con eso sube arriba de 300 pesitos en el bonus amigos con eso ya llegamos a 2.000 ya se salió amigos pues bueno seguimos ahorita vamos a seguir intentando amigos sacar los juegos gratis a ver si lo conseguimos eh el bonus ya ha salido tres veces amigos los juegos gratis no han salido a ver 35 nada mira nada más salieron 2 ocupamos que salgan los 3 amigos para que nos suelte los juegos gratis mira nada más 275 un 5 no no me la voy a jugar amigos no no me la voy a jugar porque ahí está amigos tenemos por fin los juegos gratis salieron los juegos gratis vamos a ver qué sucede seguirá soltando premios amigos mira nada más 165 pues vamos bastante bien amigos vamos bastante bien aquí así que pues vamos a seguirle yo creo ahorita a ver si sigue soltando más salió el bonus amigos salió el bonus dentro de los juegos gratis mira no más cuarta vez que me sale el bonus una sandía muy bien sale con eso llegamos aquí a 300 mira no más acá tenemos 2.000 y empezamos solamente con 900 nos estamos recuperando amigos de la madriza que nos puso la space master amigos porque nos fue mal en esa máquina aquí nos estamos recuperando ahí está la sandía otra vez otra sandía muy bien otros 90 pesitos sandía doble muy bien 180 pesitos más con eso llegamos como a 700 pesos 755 ahí está otra sandía muy bien pasamos de 800 sigue soltando premios amigos mira no más limoncito triple 200 400 600 675 solamente aquí 1520 llevamos y todavía sigue girando ahí está otra sandía muy bien llegamos a 1600 pesos mira no más 2.000 3.600 llevamos amigos que me la soltara ahí está amigos sandía triple otros 270 más sale amigos ahora sí se soltó esta máquina mira no más otra sandía 1.900 estamos cerquita de los 2.000 pesos también aquí 2.000 acá y casi 2.000 aquí mira no más otra sandía doble pasamos de los 2.000 amigos llevamos más de 4.000 buena recuperada que nos dimos en esta máquina y todavía quedan como 2 o 3 juegos gratis amigos todavía no se han terminado ahí está otra sandía pues con eso ya la armamos en esta máquina amigos yo creo que terminando eso ya nos vamos a ir nos vamos a a cuál estará bien vamos a jugar en la fruit cocktail amigos vamos a ver si nos podemos llevar algunas fresitas ahí está ya se salió del bonus llevamos 2.240 quedan otros 2 juegos gratis uno más con eso amigos 2.300 4.300 pesotes muy buena jugada que nos aventamos aquí amigos se puso bastante bueno gracias a todo el montón de bonus que nos salieron así que pues amigos hasta aquí va a quedar este vídeo espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós gracias